Buenos días chicos, este es el segundo día de nuestra visita a Arequipa Ya nos hemos levantado no tan temprano, son las 8 de la mañana Porque nos hemos levantado mucho más temprano para poder editar Así que le like a los videos que están en Instagram Lo que ayer no le contamos del hotel es que ¡Tiene cocina! Si Es un hostel Claro Y también incluye el desayuno que son de siete y media a nueve de la mañana Entonces vamos ahorita a tomar el desayuno Y ahí le contamos que tal es el desayuno de este hotel Bueno chicos acá tiene mantequilla parmelada y es tazas por si ustedes desean un café O en todo caso agua pura Vamos a servirla y es agua pura porque esta algo enferma Como les dicen acá le he traído agua caliente a Jess para que se pueda hacer Acá tienen sabrecita de manzanilla, té Y por parte del desayuno viene estos panes tres puntas que son clásicos, son típicos de la zona Viene incluso con una jamonada, un quesito, entonces es un desayuno súper básico Voy a morir Voy a morir Voy a morir Si ustedes creen que han conocido a la cama, no la han conocido a ella Estoy mal Lo que vamos a hacer linda es comer, vamos a tomar desayuno rápido y ya después le matamos que vamos a hacer el día Ya hemos tomado desayuno, el clima está bueno, si bien hay sol también está corriendo un poco de aire Así que por si acaso siempre abríguense sobre todo la cabeza y los oídos Porque aquellas personas que vienen de Lima pueden darles roche Así que tengan cuidado de eso Vamos a dar una vuelta por la plaza Y comentarles que en esta zona del arco salen geniales fotos Acá les dejamos alguna de lo que nosotros nos hemos tomado Le dejamos el point para que ustedes puedan tomar sus fotos Acá existe una puerta que se ha pasado dentro de la catedral Normalmente este es un museo que hace un par de años tuve la oportunidad de ingresar Subes hasta la parte superior de la catedral En estos momentos está cerrado Entonces lamentablemente no vamos a poder ingresar Ahí les dejamos el dato para que ustedes puedan ir cuando están por acá Estamos yendo hacia los claustros de la compañía Es otro bonito lugar también donde salen muy buenas fotos Lo bueno es que solamente se encuentra en una cuadra de la misma plaza de Arma Así que no nos va a tomar mayor tiempo llegar a este bonito lugar Estamos en plena celebración de Semana Santa Estamos ingresando acá a una iglesia, no sabemos cuál es el nombre Pero lo dejamos acá en la cajita de descripción Miren, lo más clásico de este lugar Es que todo está realizado con sillar Pueden ver las estructuras con sillar Y toda la escultura realizada hasta allá arriba Absolutamente todo se encuentra, o casi todo se encuentra hecho de sillar Y el sillar te permite tener ese tipo de esculturas Las que se ven súper estremeables, súper bonitas Y le da un toque bonito a toda la ciudad Están celebrando misa Y ya saben, por cuidado y respeto no ingresamos Vamos a seguir nuestro camino ¿Tienes vueltito o...? Tendrá... si compro el grande ¿Tendrá vueltos? ¿Cuál quieres? ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Gracias, cuídese! ¡Hasta luego! Semana Santa Bueno, acá en Perú No sé si en otros lugares Suelen vender este tipo de cruces Realizadas con caña ¿Cuánto costoyes? Este... Seis soles Seis soles Usualmente se bendice Y se guarda en casita para la fe del creyente Nada más que no era una persona mayor Medio feliz Sí Creo que siempre que se pueda Fue colaborar Siempre que puedan colaborar A veces las personas mayores tienen Un poco más de dificultad para poder generar ingresos Y sin querer ver Hemos llegado en esta ocasión a los Laustros de la compañía Es un sitio por el cual vas a pagar y es un museo O sea que es un recinto donde se aglomeran varias tiendas Ya sea de ropa o en todo caso de queso helado para almorzar Son diversas Y ustedes pueden realizar algún tipo de compra o utilización En este lugar al centro hay una pileta bonita Donde... Ahí está Acá Al centro hay una pileta bonita Donde pueden también tomarse unas excelentes fotos Otramos el lugar para que ustedes lo puedan ver Aquí al fondo es la iglesia En la cual estuvimos hace un rato Antes Esta es la iglesia Miren acá hay una escalera Todo es absolutamente de sillar Es bonito Ahí está Arequipa Ya hemos terminado la visita en los Claustros de la Compañía Básicamente es un point bastante esterrenable Van a tener bastantes lugares para poder hacerse fotos tipo Pinterest Que eran espectaculares Hemos salido de los Claustros de la Compañía La verdad que son muy bonitos el lugar Así que vamos ahora hacia el Mercado San Camilo Es el mercado más conocido, más famoso por todos los turistas Debido a que se encuentra a solamente unas cuadras de la misma plaza de Armas Vamos a ir a probar queso helado Bueno, probarlo en cualquier lugar Pero si tienen tiempo Le recomendamos que vayan a ese mismo lugar Sí, porque lo venden por todas partes en realidad En cada esquina Sí En cada esquina hay un puestito de queso helado pequeño En el cual te va a ofrecer una versión para que tú puedas probar o degustar ese mismo queso Y obviamente te lo dan porque es delicioso Y como es rico, ya pues ahí compras un poquito, ¿no? Chicos, ya hemos llegado al Mercado San Camilo Se encuentra, como les decimos, a solamente unas cuadras de donde estábamos Así que vamos a ingresar para probar el queso helado donde lo decimos Hemos venido hasta acá para probar el queso helado que nos han mencionado que es mucho más rico que puedes contar en las calles Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es probarlo Y el queso va a empezar así Vamos a ver que tal Dale, ahí es Listo ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Tacosita? Interesante Primera vez que pruebas, ¿no? Sí, primera vez que pruebas No, 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 no Bueno, chicos, ya es mi turno Sí Está buenísimo ¿Dónde estamos? Comedor Machuquita Y señorita, si nos cuenta, a ver, ¿cómo es el queso helado? ¿Cómo se le prepara? Es un postre riquísimo, antiquísimo, hecho a base de leche de barco Todo esto es hervido a base de canela y helado La gente come bastante a maíz de que es muy agradable este negocio No se parecen a los helados de afuera No, ese sí Son diferentes Este es un plato bandera Sí La gente sale a arequí Gracias La gente llega a Arequí para ir a comer de la otra Con la orequita Bueno chicos, ya hemos salido de probar el queso helado, es delicioso Hemos visitado en la parte superior el local de la señora Machuquita, ¿no? Angélica Machuquita, de verdad Los de afuera son ricos, pero este es mucho más rico, hemos visto bastantes turistas que han venido también, para poder... Por recomendaciones Sí, exacto, así que vengan, nosotros ya vamos a buscar algo que comer ahí, ¿no? Ya vamos a buscar algo que comer, así que ahí le vamos contando donde terminamos Hemos salido del mercado San Camilo, a la hora de ingreso vimos como 10 personas haciendo colitas para poder comprar una papa rellena Vamos a probar una pequeña para ver qué tal está la salción de ese lugar Vendían salteñas y vendían papa rellena Aprovechaba de comprar una cola escocesa que ya lo tiene Jess, que está 3.50 Fue muy curioso que encontremos salteñas en ese lugar porque, bueno, como muchos ya saben, la salteña es una, por así decirlo, empanada, pero de origen boliviano ¿Y qué tal la papa rellena? Sí, está rico, está rico Caminando un poco de dos cuadras de la plaza, hemos venido hasta esta calle que se llama Calle Villalba En esta calle hay un lugar donde venden menos a 8.90 y acabamos de ver que la entrada es chupe Vamos a ver y chismosear para ver si en realidad es tan rico, o en todo caso de repente es tan barato y lamentablemente no es tan rico Miren, chicos, está bien contundente y está bien cargado, o sea, no es que solamente tiene agüita y este grato, sino que, miren, ahí está Miren, choclito, papa, está buenazo, se ve buenazo Y conviene incluso con su chicha ¿Qué tal está el chupe? Está bien, y sobre todo está bien cargado Sí, y sobre todo el menú, ustedes pueden pedir platos de fondo diversos Acá que se ha pedido, miren, un pastel de papa con pescado al horno Mira, o sea, que se ve buenazo Mmm, estoy quesito Debajo está bien rico De hecho, que en otros lugares sean más grandes y todo, ¿no? Quizás se ponen más quesito Pero... Pero a 8.90 está... Obvio Y solamente a 2 cuadras de la placa, así que es El sabor está buenazo Dale el curso del pescado La gente quiere saber qué tal está el pescado Ya hemos salido de comer Estamos bastante llenos Super rico Y bien servido A 8.90 a solamente 2 cuadras de la plaza De todos modos, en la cajita de descripción le vamos a dejar Todo el detalle y la dirección para que ustedes también puedan llegar Acá está el arco Ahí está la plaza Magadí por acá Y de esa esquina a la siguiente a la derecha Ahí es Vamos un ratito A la plaza de armas Vamos a seguir caminando Y ahí comentándoles qué es lo que más encontramos Por la bella ciudad de Arequipa ¿Cómo estás pasando? Rico, estoy bien llena Normalmente en Lima, cuando es menú así baratito, te sirve un poquitito Pero acá estaba... Estaba contundente y de buen sabor Eso, de buen sabor Bueno, ahora sí, vamos a caminar y acompáñennos Amigos, hemos estado caminando Para darles algunos datos De algunos museos que podemos encontrar en Arequipa Y que podrían ingresar Pero no sabemos si no están funcionando O si están cerrados Por Semana Santa Porque ya estamos feriados Sí, hoy es feriado Entonces quizás Por eso está cerrado Pero de todos modos Les voy a dejar las direcciones en la cajita de descripción Para que si ustedes saben o vienen a otra fecha Puedan ver si efectivamente tienen la oportunidad de poder ingresar Vamos a dar una vuelta más por algunos museos que están en la parte superior Y si los encontramos abiertos ya les contamos Tu camino yo te grabo Tu camino yo te grabo Miren, acá también hay otro complejo cultural de la UNSA Pero también están cerrados Venimos al museo Casa Moral también cerrado Hemos llegado al monasterio de Santa Catarina El clásico que ustedes ya conocen Y lamentablemente también está cerrado Lamentablemente no le vamos a poder grabar este lugar Pero yo vine hace un par de años Así que disculpen las tomas Disculpen como está grabado Pero les voy a dejar la información de como el monasterio de Santa Catarina Por dentro Trecios actualizados Los horarios actualizados Para que ustedes puedan saber Que días pueden venir Y que día Así que, ahí va con el video Y nos vemos al rato El monasterio de Santa Catarina Es un lugar infaltable en tu visita a Arequipa Tiene más de 20 mil metros cuadrados Y toda su construcción está realizada Con sellar blanco y rosado Proviniente en su mayoría del volcán Chancani y el Misti Este lugar fue habitado por monjas Quienes vivían su vida religiosa en este lugar Sin prácticamente ninguna conexión con el exterior Hasta 1970 Que decidieron abrirlo al público Para que los turistas puedan conocer este hermoso lugar El horario es de lunes o domingo De 9 de la mañana a 6 de la tarde Los jueves va de 9 de la mañana a 8.30 de la noche El precio si eres peruano es de 40 soles Y 45 soles si eres extranjero Hay algunos descuentos que te dejaremos en la cajita de descripción Bueno chicos ahí tienen toda la información Espero que les haya gustado De todos modos recuerden que la información es actualizada Verifiquen bien los horarios antes de venir Para que no les pase lo que a nosotros nos acaba de pasar Que todos los museos se los como si estaban cerrados Les dejamos el detalle en la cajita de descripción Vamos a seguir caminando y les mostramos A ver que más encontramos por esta ciudad Amigos creo que la misión del museo ha sido totalmente fallida Está cerrado todo, todo Pero no se imagina lo bellas que son las calles Si bien no hemos podido conocer los museos Hemos caminado un montón Y hemos conocido calles que son bien bonitas Bien cerimables Así que bueno ya con eso cerramos el tema de los museos Vamos a ir ahorita al centro para buscar un rooftop Así que nos vemos al rato Ya hemos subido a un rooftop Este rooftop se llama Guaya Se encuentra frente a la plaza Y en la parte inferior hay una entrada Ahí está Jesse, durmiendo Hay una entrada donde dice Guaya en la parte superior Tienen esa opción de poder venir a ese lugar Y a nosotros nos hemos dado cuenta que también al costado había un par de rooftop Si quieres una vista espectral de la plaza y con la catedral Yo me he pedido un pisco sour Y Jesse he pedido un latte Porque Jesse está un poco más de la garganta Vamos a ver que tal está el sabor de esas bebidas en este rooftop En la parte delante tienes unos puf Donde Jesse está recostada Acá también tienes unas pequeñas sillitas Donde te puedes sentar La parte de la terraza donde le tomas fotos Y sí, lamentablemente no hemos podido grabar porque así hago rapidito Me dijeron que por un tema de la municipalidad Está complicado Pero abrieron la rejita dos minutos Nos tomamos un par de fotos Para poder pasar al atardecer Que está a esta hora La hora del atardecer Que se ve muy bonito Entonces nosotros vamos a disfrutar un rato del momento Descansando de tantas grabaciones que hemos realizado Estar caminando de un lado para otro lado Y bueno ya hablamos dentro de un rato Amigos en la parte posterior hay otro mirador Así que para que ustedes lo puedan ver Acá les mostramos que tal es Sobre todo se ve muy bien bonito el atardecer Una bonita vista por acá Y acá está Se ve bien fuerte acá Miren se ve muy bonito Sí, se ve muy bonito Sí, se ve muy bonito Amigos el resumen de la visita Ha sido muy buena experiencia Porque está bien bonita la vista Sí, ya está bellísimo De verdad Si hubiésemos sabido que aquí ya también se le va Se va a salir Sí, pero ya bueno Ahorita ya seguimos Uy, sí Como ven Jess había olvidado su gorro Pero Me lo olvido Y siempre me lo devuelve Sí Este gorro y yo estamos destinados a esta flor Pero el chico es muy amable Y vino corriendo por nosotros Pero felizmente estábamos acá grabando Y ahí nos encontró Todo peruano hay que escuchar el guaylo Además todo peruano escucha a su guaynito Vaya Y papá hay que no ser peruano ¿Que no eres peruano? ¿Que no eres peruano? No soy peruano, soy peruano ¿Y de dónde? Bueno, bueno pero peruano ¿Y de dónde eres tú? Yo vengo de la manda república independiente de Arequipa El estado de Janta, el capital Último Y soy yo ¿Qué tienes imbécil? ¿Arequipa no queda dentro del Perú? Estamos haciendo el guaynito y se acabó ¿Ya? Ahí voy a escuchar Yo escucho guaylo Vuelta que mira que me sé No sé lo que me manda loco O sea, yo escucho guaylo Se me cae un diente ¿Que cuando escucha guaylo se te caen los dientes? Sí Uy, te has escuchado un mix Se cae todo, vamos Bueno chicos, hasta aquí llegó la experiencia de hoy Vamos a ir a comer en esos momentos Alguito por ahí Pero ya de verdad estamos Yo también estoy un poco malita Estamos algo cansados de estar caminando todo el día Siempre saben que por Instagram, por Facebook Siempre estamos subiendo nuestras historias Y como siempre dándoles los tips para sus viajes Sigan viendo los videos El día de mañana vamos a ir a Salinas Ya les vamos a estar mostrando No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Tanto Facebook, Instagram y Tik Tok Y ya saben lo de siempre No se olviden de seguirnos Y nos vemos en otra ruta chévere Adiós Adiós